Por encima de la amistad y de las afinidades ideológicas en política, la conexión más importante es la de las complicidades. Este es el caso del Grupo Santa Catarina, un enclave de poder en Nuevo León conectado a la cúpula panista de Raúl Gracia y Seferino Salgado, los dos personajes que durante décadas han dominado el padrón de militantes de acción nacional. Por ende, Gracia y Salgado designan candidaturas, vetan consejeros nacionales y condicionan la elección del dirigente nacional del PAN. Hasta hace poco, el poder de la cúpula estaba cimentado en gran medida en el control del municipio de Santa Catarina. El grupo ha impulsado a los alcaldes Víctor Pérez, Héctor Castillo y Jesús Nava. Sin embargo, en el 2022 Jesús Nava renunció a la militancia panista para sumarse al proyecto naranja del gobernador Samuel García. Se abrió la primera grieta del Grupo Santa Catarina. Nava presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por corrupción contra sus dos antecesores. Acusó a Pérez y a Castillo de utilizar a la empresa Top Medical para desviar 230 millones de pesos mediante la facturación de servicios médicos simulados a la clínica municipal. Se trata de un caso emblemático de presunta corrupción. Top Medical habría incurrido en sobrecostos de hasta cinco veces mayores a los precios de mercado, un esquema para obtener recursos para financiar campañas políticas. Top Medical, que es una compañía sin infraestructura y con características de empresas fachada, ha sido proveedora recurrente de las alcaldías panistas vinculadas al Grupo Santa Catarina. Una auditoría realizada por el gobierno de Jesús Nava encontró diversas irregularidades en relación a los contratos asignados a esta compañía. No se llevaron a cabo estudios de mercado, los contratos se decidieron por adjudicación directa, no se estableció un precio unitario ni el importe total a pagar o la fórmula para calcular el servicio. Tampoco se presentaron garantías de cumplimiento y se incurrió en un ejercicio ilegal de subcontratación con los hospitales privados Suiz, San Jorge, La Conchita y Cristos Muguerza Sur. Además, la auditoría encontró falta de documentación para comprobar servicios prestados de radiografías, consultas y pruebas de laboratorio, así como las inconsistencias en reportes con nombres de pacientes duplicados o equivocados. En algunos casos, las facturas solo fueron presentadas en copia, no en su versión original. El monto total de facturas sin documentación original asciende a más de $50 millones de pesos e incluye un servicio de operación cesárea por embarazo de $10.4 millones de pesos, así como dos tratamientos de neumonía por COVID-19 en los que se erogaron $19.4 millones de pesos y un tratamiento por deshidratación en el que se facturaron $2.9 millones de pesos. Se trata de montos pagados a Top Medical por atender pacientes individuales, no facturas integrales. El 2 de junio se juega la supervivencia del Grupo Santa Catarina. Jesús Nava, actual alcalde y candidato de Movimiento Ciudadano, enfrenta a Héctor Castillo, candidato de la coalición PAMPER y PRD. La elección representa un laboratorio político de lo que representan las marcas MC, PRIAN y MORENA en el estado que gobierna Samuel García. El consenso de analistas plantea que hay al menos dos situaciones en juego. Primero, una potencial derrota de Castillo implicaría la extinción del Grupo Santa Catarina y limitaría uno de los cotos de poder de Raúl Graci y Zeferino Salgado. Esto significa que habría una profunda reorganización en la oposición de Nuevo León y en el balance de poder de la Dirigencia Nacional del PAN. Segundo, Santa Catarina es la sede de un nuevo hub inmobiliario de parques industriales vinculados a la cadena de suministro de Tesla. El gobernador Samuel García tiene un interés particular en la zona que va a requerir de cooperación municipal. Esto va a tener consecuencias políticas muy serias. En un contexto marcado por acusaciones cruzadas de corrupción y guerras de encuestas a modo, el warrum de Jesús Nava insiste en que los sondeos más serios lo colocan como el favorito para ganar la reelección. La encuesta que realizó el periódico El Norte en abril arroja la siguiente preferencia electoral. 41% para Jesús Nava de MC, 32% para Héctor Castillo del PAN per IPRD y 22% para Roberto Espinosa de MORENA. El sondeo realizado por la firma Poligrama derivó en un resultado similar, 38% para Nava, 29% para Castillo y 18% para Espinosa. Las encuestas son una fotografía del momento, no una predicción. Además, hay elementos de la elección federal y del clima político del Estado que probablemente influirán en el ánimo del electorado. El resultado aún es incierto, pero lo que es seguro es que estamos frente a la ruptura total del Grupo Santa Catarina. ¡Gracias! ¡Gracias!